Hola amigas y amigos de Huertos Vida, aquí estamos en el huerto y hoy nos apetecía enseñaros cómo tenemos el huerto. Después de ya haber montado toda la estructura, atado todos los tomates, ya parece que vamos un poquito apoderándonos del tajo. Venga, tú anda por ahí. He tenido que ir a buscar el cuaderno y las gafas, porque ya con los años la memoria y la vista, pam, pam, y ahora mismo estaba aquí dudando qué variedad es esta, y aquí en esta línea hay dos variedades. Hasta mitad tenemos una variedad que es rosa de barbastro, que es aquí un tomate muy famoso, y la segunda variedad se llama capuchino, es un tomate oscuro, tirando a negro, que también nos gusta mucho porque tiene más dulzor. Esta línea es un tomate que se llama Perón. El nombre, no sé si realmente es Perón, pero a mí me lo dio una persona mayor en la montaña, tomando algo, pues hablamos del campo, de los huertos, y como pasa muchas veces, ah, pues yo tengo un tomate de mi abuelo, que luego lo ponía mi padre, si quieres te doy semilla, y me dio el nombre una semilla, me habló muy bien de él, y entonces pues lo vamos a seguir, lo vamos a probar, lo vamos a poner. Yo me dijo que él le llamaba a él Perón, y su padre Perón, porque el tomate tiene como una forma de pera. Es un tipo corazón de buey, entonces pesa, pesa un montón, y bueno, deseando, este tiene otra forma. ¿Esto qué quiere decir? Que estos tomates son de línea natural, casi casi ya se ve, ¿no? Las plantas están, como se puede observar, y según vayamos avanzando, iréis viendo el crecimiento de la planta, porque ya lo veremos luego, más adelante. Aquí hemos puesto tomate de pera, porque con la idea de que al ser más corto de talla, de planta, nos permite también más espacio por la parte de arriba, para el aire, el sol y la fotosíntesis, ¿no? Esa es la teoría, pero ya veremos que la teoría en el campo muchas veces es teoría, luego falla. Concretamente esta variedad es una variedad que se llama Ranger, también es el primer año que la ponemos, pues ya iremos viendo. Algunas se descartan, otras se siguen poniendo. Esta línea que tenemos aquí, se llama, es capuchino. Ahí teníamos unos poquitos de esta misma variedad, nos sobró planta. Esta entera es un tomate que se llama capuchino, que como hemos dicho anteriormente, es un tomate negro, de los que van, no es el negro de Crimea, pero es un tomate que tiende a oscuro. Por lo general los oscuros, a mí me parece, por los que he probado, y he probado bastantes, que tiran a tener menos acidez y son más dulces. Entonces a mí particularmente me gustan los tomates que tiran a oscuro. Esta segunda línea es un tomate que se llama también marmalisa. Los marmandes son una variedad que es el típico tomate que se hace, como aquí vamos a ver ahora, es el tomate típico, redondo, pero que tiene como muchos gajos marcados, ¿no veis? Es el tomate que luego cuando llegue a su madurez, que ya lo veremos, aquí se aprecia muy bien en este. ¿Veis que tiene muy marcados los gajos? Mucho. Esos son marmandes, y dentro de los marmandes está la variedad esa más marmalisa. Bueno, lo que decíamos de la teoría, la teoría aquí dos y dos no son cuatro en el campo, y aquí lo vemos. Este es un tomate de pera, que lo pusimos también en la parrilla de la estructura, pensando que no se iba a hacer muy alto. El tomate de pera normalmente no se esqueja, y se hace de talla corta. Bueno, pues como se puede observar, como va buscando el sol, que ha superado a los de mesa. Pero bueno, dice un refrán, por mucha cosecha nunca es malaño. Yo lo que prefiero es tener este tipo de problemas, a ver qué hago con la planta que no para de crecer. Entonces, pues bueno, la iremos podando. Bueno, pues seguimos. Este tomate de pera se llama agro. Es un tomate nuevo que hemos puesto hace años, entonces ya veremos a ver. Bueno, aquí seguimos. Igual vais observando, no sé si lo cogerá la cámara o no, que en cada cierto trozo de nuestra instalación, o cada cierto espacio, tenemos estas pegatinas. Que son las que pegan los insectos que nosotros vemos para una posible plaga. Y también pega las polillas madres, que ahí se quedan y ya no ponen los huevos. Concretamente, la tuta, que es nuestra enemiga número uno. Entonces, funcionan muy bien. Otro túnel. Otra variedad de tomate. Y ahora sí que me voy a meter dentro, porque ya empiezo a meterme para que veáis. Para que veáis cómo hemos ido de menos a más. Y fijaros, este tomate lo hemos ido esquejando, pero ya no hemos pegado el techo. O sea, entonces, en otro vídeo ya veremos lo que hay que hacer cuando ocurre esto. Tiene solución, ¿eh? Tiene una solución y además es muy productiva. Ahora, os comento, esta variedad se llama la Pink Wonder. Es una variedad de tomate que la hemos puesto este año también, por primera vez. Tiene muy buena pinta. Y este tomate no se hace muy grande. Es un tomate que se hace de un tamaño medio. Medio, incluso pequeño. No es grande, pero me da que va a ser un tomate muy, muy bueno. Aquí, por ejemplo, el de pera, pues fijaros que tomates. Empieza a ver ya. A ver, este, por ejemplo. Este es el agro que hemos dicho antes. Las plantas están bien, están fuertes, están verdes y con más ganas de producir que para qué. El tomate lleva mucho trabajo. Decían a mí los abuelos que los que vendían tomate o que llevan tomate para la venta, el tomate te puede hacer rico o te puede arruinar. Y es verdad, porque lleva muchísimo trabajo. Fijaros todas las cuerdas atadas en la cadena y luego todos los días tienes que ir. Bueno, aquí tenemos de una amiga que ha hecho ella sus tomates y nos ha dado cuatro plantas. Entonces las hemos marcado en el cuaderno, por supuesto, imprescindible, cuaderno de campo. Nosotros tenemos uno muy bueno con calendario. Aprovecho para decirlo en la web. Lo podéis descargar, gratis. Maribel, que es nuestra amiga, pues hemos puesto cuatro. Una, dos, tres y estas cuatro. Que fijaros en efecto bordura, en efecto orilla, cómo van, cómo van creciendo las plantas. O sea, empiezan de menos a más, a más. Y aquí es donde más confortables se encuentran, están creciendo más. Como las pobres no tienen piernas para andar, pues donde les toca tienen que buscarse la vida. Por eso siempre he dicho que es la fábrica más perfecta, una planta. Dos plantas que pusimos de un plantero que hicimos nosotros aquí. Y no nos salió el plantero muy bien, pero los rescatamos dos. De un amigo que se llama Ricardo, también nos habló muy bien de este tomate. Estará gozando. Y también pusimos dos plantas, que son estas dos. Esta ha sufrido mucho porque al esquejarla, además las queje yo, se me partió la guía principal. Y dejé uno de los chitos, de los hijos. Pero bueno, ahí irá tirando. Y tendría que estar como esta. Entonces, este tomate sí que nos interesa mucho porque si es el zaragozano auténtico, es un tomate muy bueno. Como observáis, intentamos recuperar en el huerto, y lo hemos nombrado y lo hemos dicho otras veces, uno de nuestros objetivos más importantes es recuperar variedades antiguas de tomate natural. Y esta es una de ellas. Esta, esa es otra, bueno, tenemos bastantes. Tenemos otros que son de F1, también híbridos, y tenemos incluso a veces, que este año no, comerciales puro y duro. Para luego hacer un contraste de calidad y de sabor y de todo, ¿no? Para poder comparar. Y luego ya, a partir de aquí, toda la línea, me parece que es, sí, es un ensayo. Este tomate no tiene nombre, tiene un nombre de ensayo, que es un código, pero es un ensayo de una casa que trabaja muy bien en ecológico, la semilla, y nos pidió, por favor, si podíamos colaborar en hacer un ensayo. Y este tomate es como el mar azul, un tomate azul. Entonces, si puedes, José Luis, seguirme, que quiero enseñarte lo bonito que es este tomate. Será comercial, lo que va a sacar hasta ahora no es comercial, pero mirad, fíjate qué tonalidades tiene este tomate. Es una preciosidad, el aspecto y la vista es precioso. Fijaros qué tomate, o sea, qué tomates, qué tomates tenemos aquí, qué bonitos. Entonces, lo que decimos en otras ocasiones, hay gente que busca la magia, ¿no? Para mí, y bueno, para nosotros aquí en Huertos Vida, esta es magia, esta es la magia. No hay que ir a buscar la magia de muy lejos. Otra cosa, esta línea, tomate de pera, fijaros qué tomate de pera, se sale ya, se sale para arriba, o sea, entonces, no, que es más pequeño, que es más corto, pues no. Mira aquí qué tomate, aquí tenemos el cuajado de tomate, fijaros. Bueno, y esto es una, vamos, es un bosque, pues vamos a seguir avanzando. Buenas, aquí aparecemos, en el bosque, esto parece una jungla. Pues aquí vamos con nuestro producto estrella. Aquí tenemos ahora dos túneles, o dos estructuras, con nuestro tomate, con el nuestro. Tomate con hullada, que están en el centro de las dos estructuras, para que la sombra les dé más protección. Fijaros cómo crece el de pera, que nos está quitando hasta el espacio que dejamos para que entre el sol. Con lo cual, igual tendremos que podarnos un poquito por arriba, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Lo que queremos enseñaros es, fijaros, fijaros qué vigor, qué planta, o sea, fijaros, mira, José Luis, en cualquier planta que mires, mira qué tomates, fíjate qué vigor tienen, o sea, cómo llegan. Entonces, bueno, este tomate, esta variedad, como he dicho, es cagullada, es un tomate que lo vamos mejorando genéticamente, eligiendo el mejor del mejor, el mejor del mejor. Y como hemos grabado ya, pero volveremos a grabar, cómo obtener vosotros la semilla sin que haya ningún cruzamiento con otro tomate. Este nosotros ya lo tenemos puesto en otra zona, para que no se polinice con los demás. Pero concretamente, vamos, este tomate, esta planta, nos está dando, vamos, una satisfacción en el suelo, de verla crecer, que ya solo falta, mira, mira lo que tenemos aquí. Fíjate, lo que tenemos aquí. Hasta nuestra gatita se encuentra a gusto. Pues nada, vamos a ver ya el último túnel. Esto parece un tapiz, o sea, una pasada. Ven, claro, pues como hemos salido ya de la frondosidad de la jungla, y nos venimos ya al último túnel. En la parrilla, como siempre, tomate de pera, porque es más cortito y nos da más espacio. Entonces, esta variedad de tomate de pera, os la quiero enseñar, fijaros que tomate de pera, hemos detectado en esta variedad que tenemos aquí un trocito que se nos están secando las plantas. Como aquí enseñamos todo tal y como está, porque precisamente lo que tenemos que hacer es estar pendientes de cuando ocurre esto en el campo. Exactamente, vamos, lo hemos visto esta mañana y aún no sé lo que es. Me da que pueda ser araña roja, pero lo vamos a mirar. La araña roja hay que mirarla con una lupita, me imagino que ya lo sabéis, pero bueno, ya lo iremos comentando. Pero lo que es muy importante es que siempre en el campo veáis todas las orillas del campo, los bordes, es donde suelen entrar todas las plagas y algunas de las enfermedades. Entonces, estar muy pendientes siempre en las orillas. De hecho, nosotros las trampas que ponemos, estas amarillas, siempre las hacemos alrededor de todo el perímetro del cultivo. Luego ponemos alguna en medio también. Pero bueno, esta variedad, os quiero hablar de ella, es un tomate de pera, no es un tomate común de pera, es como ya veis, es gordito. Aquí no está en su madurez aún. Es un tomate exquisito, de sabor, la piel es crujiente, es un tomate muy bueno, que se puede comer en la ensalada y bajo en acidez. O sea, es un tomate que seguiremos poniendo y lo seguiremos estudiando. Y ya está, entonces entramos ya en el último módulo. Ya podéis imaginar el trabajo que lleva esto. Entonces, luego qué bueno está. Y luego que, oye, pero tienes tomates ya. Me imagino que cuando estáis en campo en el huerto os pedirán. Vale, luego hay que decir, sí, pero vení también a echar la mano, que aquí hay mucho atajo. Tenemos tres, tres líneas, una, dos, tres, de nuestro tomate estrella, cogullada, que son injertados con un pie de tomate rústico, que lo que hace es evitar que muchas enfermedades que se tramiten del suelo lleguen a la planta. Y luego tenemos otra línea para contrastar sin injertar. Es una línea normal de cómo ponemos nosotros todos los tomates. Y ahí ya vemos una comparación de la misma variedad, más o menos en la misma zona, y veremos las diferencias de longevidad de la planta, producción, calidad, resistencia a plagas y enfermedades. Todo eso lo iremos volcando. Y así poquito a poco vamos aprendiendo, porque no paras de aprender en el campo. Ha sido un vídeo un poco largo, ha sido un poco pesado, pero queríamos enseñar el huerto, cómo lo tenemos y huerto es vida.